Miga, 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 miga Esa es la canción de las hormigas Estás jugando hormigas Comida o amigas Un jesco hay que buscar a tu chica No hay nada que no consiga Miga, 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 esa es la canción de las hormigas Miga, 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 esa es la canción de las hormigas Y nunca se engan antes nega, ella siempre investiga No me contradiga, porque soy una hormiga Miga, 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 esa es la canción de las hormigas Miga, 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 es la canción de las hormigas